En un emocionante giro de los acontecimientos en el mundo de la música latina, dos titanes de la industria están a punto de unirse en una colaboración histórica que promete redefinir los límites del género. La noticia ha sacudido las redes sociales y ha encendido la llama de la anticipación entre los fanáticos, quienes han estado esperando ansiosamente este momento durante mucho tiempo. Desde hace tiempo, los seguidores de la música latina han estado clamando por una unión entre dos artistas que representan dos facetas distintas pero igualmente poderosas del género. Por un lado, tenemos a Nathanael Cano, el innovador precursor de los corridos tumbados, cuya narrativa cruda y auténtica ha resonado profundamente con audiencias de todo el mundo. Su estilo distintivo y su habilidad para conectar con la experiencia del público lo han convertido en una figura emblemática de la música urbana. Por otro lado, está Bizarrap, el legendario productor argentino cuyo indiscutible arte al crear melodías ha cautivado a audiencias de todas las edades y procedencias. Con una habilidad única para fusionar diferentes estilos y géneros, Bizarrap ha elevado la producción musical a nuevas alturas, convirtiéndose en un referente indiscutible en la escena internacional. La espera finalmente está llegando a su fin. Bizarrap y Nathanael Cano están listos para unir fuerzas y ofrecer al mundo una sesión que promete ser épica en todos los sentidos de la palabra. Desde que se comenzaron a rumorear los primeros indicios de esta colaboración, los fanáticos han estado contando los días, esperando el momento en que dos de los artistas más influyentes de la música latina se unan para crear algo verdaderamente único. La combinación de las habilidades de producción de Bizarrap y la energía inigualable de Nathanael Cano promete ser explosiva. Se espera que la sesión resultante no solo satisfaga las expectativas de los fans, sino que también eleve el listón de la música latina a nuevas alturas. Con la experiencia y el talento de ambos artistas en juego, esta colaboración está destinada a dejar una marca indeleble en la industria musical. La noticia de esta colaboración ha desatado una ola de entusiasmo en las redes sociales, con miles de seguidores expresando su emoción y anticipación. Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar, con muchos destacando la importancia de esta unión para la evolución y el crecimiento del género. Sin duda, cuando esta sesión finalmente ve a la luz, el Internet quedará paralizado por la explosión de talento y creatividad que está por venir. Prepárense para presenciar la historia musical en acción. La sesión de Bizarrap y Nathanael Cano está a punto de desatar una revolución en la música latina, y no podemos esperar a ver qué nos depara el futuro.